Jamás podré olvidar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira y cuando gires chico Quizás nos encontremos, entonces tú sabrás La vida es un sueño en donde al despertar Tú encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos, entonces tú sabrás La vida es un sueño en donde al despertar Tú encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá 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 Es el tiempo quien después dirá